Son algunos comerciantes de prendas de vestir usadas quienes este jueves expresaron su preocupación tras ser notificados para que no realicen sus ventas en las afueras de la unidad educativa Nuestra Señora del Rosario. El argumento sorprendió a los propios vendedores. Que tienen que salir de ahí debido a que los padres de familia de la institución han llevado un certificado al municipio diciendo que ahí están expendiendo drogas ahí afuera. No estoy diciendo que mis compañeras no sé qué personas serían. Eso es lo que me supo manifestar el padre de la institución. De hecho tuve una reunión con él y él me supo manifestar que por su parte él no tenía ningún inconveniente en que vendan las señoras. De hecho las señoras que venden en la parte de allá son personas de la tercera edad. Las denuncias señalarían que personas ajenas a las actividades llegan a lugares y se camuflan entre los vendedores de ropa para comercializar sustancias ilícitas a los alumnos. Por esta razón los asociados solicitan al gobierno local se les permita realizar sus ventas al lado de sus compañeros bajo las mismas condiciones en espacios prudentes y bajo carpas. Sí, el argumento es pues que nos ha dicho el señor padre que los padres de familia han visto personas que están vendiendo droga. Yo no estoy diciendo que mis compañeras son personas inescrupulosas que me imagino se mezclan con las compañeras que están vendiendo. Entonces yo también como madre de familia sí velaría por la integridad de mi hijo o de mis hijos que estudien ahí. Estoy de acuerdo. Entonces yo lo que pido más aquí es al señor alcalde que nos colabore con las carpas para las compañeras que faltan y tratemos de llevar las cosas en calma. O sea, estamos todavía finalizando. Dios quiera que estemos finalizando la pandemia y hagamos las cosas bien, no discriminando, no peleando porque mucha gente vive de esto. Todas las personas que vendemos aquí vivimos de esto. Parte de ellos son adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. Familiares señalan que lo poco que ganan a veces ni para los medicamentos alcanza. Y trabajar bajo sol o lluvia solamente empeora su situación de salud. Que lo que se está haciendo con estas personas es injusto porque aquí existen personas trabajadoras y personas vulnerables que tienen enfermedades catastróficas, cáncer, diabetes. Incluso están con personas que ya están con enfermedades terminales esperando prácticamente la muerte que ya no se les puede hacer nada. Ni siquiera una diálisis, ni siquiera hacer una radioterapia. Imagínense, tienen que comprar sus pastillas. No tienen dinero para comprarlas. Vienen, venden un trapito y ya con eso se compran la pastillita. Imagínense cómo puede ser injusto que nos quieran desalojar de aquí. Eso yo no lo veo bien. Y quiero que el señor alcalde y autoridades y pueblo de Catamayo pongan la mano en su pecho. Somos personas trabajadoras, somos personas humildes que vivimos de esto, del día a día de la venta. Si el día que no vendemos, no comemos, no compramos nuestra medicina. Los comerciantes esperan que las instituciones locales consideren la condición en la que ejercen su trabajo y les provean de soluciones. Entonces yo quisiera que nos ubiquen al otro lado. Así como estaban más antes, al otro lado nos ubicaron, nos dieron cartitas, yo les pague, yo les agradezco de todo corazón al señor alcalde que nos ha ayudado. Que ahora estaban las compañeras al otro lado y según el modo los padres de familia han dicho que sí, que también hay droga, que venden trago, todo. Y esa es una crítica que no es buena. ¿Por qué? Porque les critiquen a las pobres compañeras. Ellas no son de ese tamaño de gente que van a vender porque venden todos casi gente adulta para allá. Dijera fuera un joven tal vez porque es joven. Pues son adultos, son personas que lo necesitan. Si no necesitaban ni aquí estuvieran, ni estuviéramos. Pero como necesitamos, estamos aquí, luchando por el bien de cada uno, no solo para mí, sino para todos. El sustento de ella y mío que teníamos que vender así ropita de segunda, pero nosotros vendimos la ropa bien lavadita, bien haciadita, bien desinfectada. Eso es lo máximo que hacíamos. ¿Qué llamado le haría usted al señor alcalde? Le agradecerle lo que él ha hecho por mí y le doy gracias a Dios bendito que todavía me tiene convidito. Entonces por eso es lo que, no es porque yo no he querido poner a pagar las carpas, sino que no tengo la facilidad. Yo ya tengo las manos. Desmayo, entonces peligroso que me caiga esa carpita chiquita que tengo, porque no nos da carpas. Todavía el señor alcalde, la que daba a dar, solo les daba una, que a los demás no nos da. Entonces, ¿cómo hacíamos? Gerardo Vivanco, Noticieros de Multicanal.